1. ¿Qué onda? Aquí Jorge Blanco. Yo soy Ceci de la Cueva. Hoy a las 10 y media de la mañana. No se pueden perder nuestro Facebook Live de los KCA México 2017. Va a haber de todo. De todo. Y no se lo pueden ver. Backstakes. Alcombra naranja. Unos invitados especiales. Muchos likes. De todo un poco. Que lo pueden ver también en KCA México.